¡Hola! ¿Estás viendo este video desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Es gratuito, pero también recuerda que debes activar la campanita y en opciones elegir la que dice todas, porque si no, no sabrás cuando suba un nuevo video. Ahora sí, que comience la diversión. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Soy Bebe Milo y estamos junto a Adri y juntos somos... ¡Los amiguitos! Esta vez seremos los atacantes en jauría de casa. ¿Tú eres atacante, no? ¡Sí, tome! ¡Hola! ¡No me peguen! ¡Que eres tonto! ¡No me puedes pegar a mí! ¡No, Milo, perdón! ¡Pero mira! ¡He querido tocarte un poquitito! ¡Adi! ¡Escucha! ¡Es que tenemos que ir a destruirnos a ellos, no a nosotros! ¡Es verdad, Milo! ¡Toma, Milo! ¡O te vas a por arriba! ¡Mira! ¡Te pasaste, rebufo! ¡Yo te voy a tomar rebufo para ir a matarlos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, rebufo, rebufo, rebufo! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Déjame pasarte! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Pero qué haces! ¡No! ¡No! ¿No crees que le dejo a mi rebufo? ¡Sí! ¡Mi teta era así! ¡Madre mía! ¡A ver si lo puedo! ¡¿Qué haces?! ¡Pero mi mismo, mi mismo me pega! ¡Por eso, Milo, por eso! ¡Mira, toma, toma! ¡Dame rebufo, dame rebufo! ¡Cuidado que atrás tienes un malo, Milo! ¡Es que estoy lejísimos! ¡Un malo, Milo! ¡Es que son más rápidos los malos! ¡No! ¡Me ha tirado! ¡Vamos! ¡Vola, que lo he parado! ¡Sí! ¡Lo he parado, lo he parado! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No me va a ir! ¡Ulo! ¡Yo me voy a tirar por aquí, entonces! ¡Muy bien, Milo! ¡No le permitiré! ¡Vola, se fue por allá! ¡Equí está! ¡Eso le podía bajar por aquí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que podemos! ¡Ulo! ¡Qué haces, corriente! ¡Vamos, que eso no podemos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Vuela, Milo, Vuela! ¡Toma! ¡No lo dejaré mover! ¡Vuela! ¡No te moverás! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Que explote! ¡Que explote, que explote, que explote, que explote! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Emplota, explota! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo hemos logrado, Adri! ¡Vamos, compañeros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Mira qué épico, compañeros! ¡Lo hemos hecho la primera! ¡Sí! Este juego se llama Jauría de Casa y recuerden, si quieren seguir viendo Jauría de Casa en mi canal, tienen que poner muchos likes. Tienen que dejar muchos, muchos likes. Cada uno que está mirando este videito tiene que dejar un like ahora mismo. Aprovechen ahora que vamos a poner la otra carrera. Dejen su like y pongan en los comentarios. ¡Me encanta Jauría de Casa! ¡Me encanta que seas el atacante! Y así. Y todo eso, ¿entiendes? ¡Que nos vemos en el siguiente videito! ¡No! ¿Qué siguiente videito? ¿Qué es? ¡En verdad! ¡Vamos a mirar la ronda, Milo! ¡Sí! ¡Recién empezamos! ¡Recién empezamos! ¡¿Qué dices?! ¡No, es verdad! ¡No digas! ¡Me estoy flipado, Milo! ¡Perdón! ¡No digas mentiras! ¡No digas mentiras! ¡Bueno! ¡Pero nos vemos igualmente en el siguiente videito! ¡No! ¡Oye! ¡Mira, mira! ¡Estamos muy altos! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¡No sé! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién seré yo? ¡Hola! ¡Hola! Yo seré un... un defendedor de atacantes. ¡Somos los dos defendedores, Milo! ¡Vamos! ¡Tú eres defendedor también! ¡Y yo también! ¡Tú eres también! ¡Sí! ¡También! ¡Hola! ¡Eres tú! ¡Hola! ¡Mira! ¡Defendamos a... ¡No! ¡No le pegues! ¡Una y otro! ¡Vamos! ¡No le pegamos! ¡Vamos a defenderlo! ¡Este, este le quiere pegar al otro! ¡Vamos a empujarlo! ¡Sí, perdón! ¡Hay que empujarlo! ¡Muy bien! ¡Aprovechemos, aprovechemos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡No te empujo yo! ¡Vamos los tres! ¡Nos empujamos los tres! ¡Mama! ¡No, pero no lo tires! ¡Corre! ¡Pero corre! ¡Que no lo tires, tonto! ¡Vamos, vamos! ¡¿Qué haces?! ¡Pero, Milo! ¡Vienen atrás! ¡Ya vienen! ¡No! ¡Cuidado! ¡Una, se me fue! ¡Cuidado! ¿Has parado uno? ¡He chocado uno! ¡Muy bien! ¡No! ¡No, es que no puedo... A ver, si puedo ir más rápido. ¡Es que no va muy rápido esto! ¡Me está tomando el rebufo, Milo! ¡Pero no tiene nadie que lo cuide nuestro camión! ¡Vale aquí! ¡Sí, tenemos a uno! ¡Rebufo, rebufo! ¿Quién me toma rebufo? ¡Ven, pásame, pásame, pásame! ¡Vamos, yo te protejo, yo te protejo! ¡Una! ¡Yo salto por aquí! ¡No, por ahí no, por ahí no! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Tala! ¡Me paso por ahí! ¡Mira, vamos! ¡Yo voy a ir por aquí! ¡Hola, ¿qué pasó aquí? ¡Hola! ¡Vamos! ¡Toma, maldito blanco! ¡Toma, maldito blanco! ¡Toma, maldito blanco! ¡Que te pase! ¡Toma! ¡No te dejaré, no te dejaré ir! ¡Ja! ¡Guarda, que se fue uno! ¡No te dejaré! ¡Toma! ¡Vaja! ¡Toma, ya! ¡Sí, pero yo te... ¡Deja de estar ahí detrás! ¡Pero yo estoy cuidando a este que no se vaya a meter! ¡Muy bien! ¡Nosotros estamos dos contra uno, Milo! ¡Podemos hacer esto! ¡Vamos! ¡Mira lo que hace este! ¡Mira! ¡Dónde están! ¿Dónde están? ¡Tengo que alcanzar a este! ¡Estamos adelante de todo, Milo! ¡Mira si lo puedo alcanzar a este! ¡Me tengo que chocar! ¡Me tengo que deshacer de este! ¡Ula! ¡Me deshice! ¡Me deshice! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Dame de rufo! ¡Dame de rufo! ¡Está lejos! ¡Este me quiere chocar! ¡Me deja de salvarlo, pero...! ¡Me quiere chocar! ¡Me quiere chocar! ¡Me quiere venir a chocar! ¡Me quiere venir a chocar! ¡Toma! ¡Soy de aquí! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Rápidísimo! ¡He doblado súper rápido! ¡Lo hemos logrado, Milo! ¿Sí? ¿Lo has logrado? ¡Lo hemos logrado! ¡Bien! ¡Hemos ganado! ¡Somos los mejores protectores de los camiones! ¡Exactamente, Milo! ¡Sí! ¿Viste? Lo has hecho muy bien, Adri ¡Dos a cero! ¿Pero qué? ¿Qué se piensan ustedes? ¿Con quién están jugando? Supuestamente, hemos ganado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya ganamos dos veces ¡Uy, no! ¿Entiendes? ¿Por qué tengo un 480 puntos? ¡Madre mía! No sé ¡Dos a tres hemos ganado, entonces! Creo que sí No sé cómo es, la verdad No sé cómo es el tema de los puntos Pero ¿qué pasa? ¿Nunca has ganado, Milo? Sí Es que nunca has jugado conmigo, por eso Viene la tercera ronda, entonces ¡Uy, no! ¡Veimos un atacante! ¡Uy, no! ¡Habrán que atacar! ¡Muy de taqueroso! ¿Tú también eres un atacante? ¡Pero pues claro, Milo! ¡Ula, no estoy en tu equipo! ¡Ula, no salen todo lo mismo! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Aquí, a la derecha! ¡Vamooos! 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 ¡Vamooos a la obra! ¡Allí están! ¡Vengan aquí compañeros! ¡Vengan aquí! ¡Ese está parado! ¡Ese está parado! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Vamooos! 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 ¡Ula casi te choco! ¡Perdón! ¡¿Qué haces?! ¡欢 Tschuru! ¡¿Qué vas ese tonto?! ¡¿Por qué me chocas?! ¡No ha hecho nada! ¡Milo l neighbor! ¡Quieto! ¡Flúe tonto! ¡Claro! ¡Me alcanzaré! ¡Vamooos! vamos tenemos que alcanzarlo, no llegamos nunca vamos vamos mira quien va primero dame tu rebufo 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 hola lo he caído aqui mira corralo no dejen subir el camion a donde vas no lo dejen subir no puede no puede no puede se explota se explota vamos toma ya no seremos aqui los mejores de jauría de casa del estado pero que facil compañero la primera las tres rondas los primeros hemos ganado las tres rondas mira todos los puntos que me estan dando mira yeah mira somos los mejores vamos a ir a otra partida de jauría de casas que te parece vamos vamos milo ya volvemos muy bien comenzamos otra partida de jauría de casa y esta vez hola mira tengo una camioneta y tu que tienes tenemos una camioneta milo pero como vamos a alcanzar ahora la jauría de la casa hola mira somos los dos tenemos que detenerlos somos dos no hay una mas a la izquierda milo a donde? ah si es verdad bueno vamos a encontrar compañero hola 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 esto se adelanto se adelanto a ver si lo podemos llegas este se pienso que no nos va a ganaras este se pienso que no nos va a ganar esta solo yo me encargo de el tranquilos Vámonos 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 Es que es muy duro Es muy duro este Pero es que es súper duro No lo puedo tirar Es que cuesta mucho Cuesta muchísimo Vámonos Vámonos Hay que pararlo Ahí está Vámonos Sí, está la gatita de abajo Muy bien, Adri Lo hemos logrado Muy bien, lo hemos logrado Primera ronda ganadores Muy bien Es tu cara Es que es muy duro ese camión Yo quisiera estar ahí arriba Hola Ay, mi, parece ser el más duro de la zona ¿No seré aquí el más duro de la zona Con los camiones más duro de la zona del Jaureado de casa? Neta Lo sabremos en el próximo piso No, no, mentira No, todavía falta, falta Vamos a hacer la próxima ronda Me tocó ser el camionero Te he dicho, Milo, que te he dicho Mira, madre Espero que me protejas Sí, espero que me protejas Voy a proteger todos tus huesos del cuerpo, Milo Te tocó ser el protector Soy el protector que está a tu izquierda, Milo Mira, hola No, no, no ¿Qué haces? Que nada No dispara No dispara No dispara, Milo Empujeme, empujeme, empujeme Vamos Poderío 44 Mira, él me empuja Porque sabe lo que hace Es verdad Yo me quedo aquí No, vienen atrás Ya vienen Ya vienen ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Mira No los dejaré No pasarán No, no No, no 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 ¿Qué pasa? Vámonos 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 Cuidado adelante No los dejaré No los dejaré Que se choquen No Vamos No los dejaré No los dejaré Bien No, viene otro Vámonos 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 Mira ¿Esto qué le pasa? ¿Qué se piensa que me va a poder ganar? Vamos, vamos, vamos Te haré chocar contra esto, tonto Toma Vamos Corre, corre Me acelero Vamos Vamos No No ¡Tengo que acelerar, tengo que acelerar! Tengo que acelerar, tengo que acelerar Bien, me sudaron Me sudaron me ayudaron Vamos Que te atokó tú No Vamos Ayuda, empuja, empuja, empuja Empuja, empuja, empuja Vamos Vamos ¿Este qué les pasa? Vamos Sí ¡Qué piloto! Madre mía ¡Este se piensa que me va a ganar! ¡Uno! Buenísimo No se puede acomodarme No dejaré que me choque No dejaré que me choque Nosotros podemos Ve a la zona, ve a la zona, vamos Con fuerza yo te ayudo Voy en dos ruedas Pero que no puede, no me deja este Chóquenlo, chóquenlo Ahí está, vamos No pueden, no pueden conmigo No podrán conmigo ¿Cómo que no? No Tengo que dar marcha atrás No Es que es muy difícil Es muy difícil Tocan bocina encima ¿Qué dicen? ¿Por qué tocan bocina? ¿Qué les hacen? Hola Milón, te diciendo Somos bebecitos de corazón Claro, somos bebecitos de corazón Y no están tocando bocina Porque somos bebecitos de corazón La tercera ronda falta, ¿no? Exactamente La última Hay que ver si podemos ganar aquí Me parece Milón Tienes al que llegue a las tres rondas Pero si llegamos a las tres, todos Pero que llegue a las tres rondas del equipo Que llegue a las tres rondas de ganas Ah, porque suene claro Es por equipo Exactamente Claro Ahora seremos los atacantes Ahora tenemos que atacar Y hacer que ese camión Soty se pare Sí, prepárate Adri Porque tenemos que hacerlo muy bien Vamos a hacerlo a la primera, compañero Vamos Yo creo que sí Vamos Vamos Estamos con poderío también Este es muy bueno Yo te ayudo Yo te ayudo Vamos Poderío universal Vamos Vámonos Mira, mira, mira Me están tomando rebufo Están muy lejos Vamos No, están hechas Están hechas Vamos rápido Vamos rápido Ahí está, mira Vamos Vamos bien, vamos bien Lo están empujando Vamos, vamos, vamos Vamos a deshazándose de estos Vamos a deshazándose de estos Ahí está Ahí está Listo Y acá también Ahí está No Es muy bueno que maneja ese A ver Madre mía Vamos, vamos Me empuje este Está llegando, está muy lejos No Pero vamos Voy a ir por aquí Vamos Vamos, tú puedes Tú puedes Vamos, vamos, vamos Este pasó de largo Vamos Vamos, vamos Vamos Corre, corre, corre Lo detuvieron UOLO UOLO Hay uno que se da vuelta Hay uno que se da vuelta No UOLO Que pase Vamos, vamos Es pasado Toma Ve Ustedes que han vio el tono Ustedes que han vio el tono Sí, 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 sí Yo detrás lo detenré Vamos, tú puedes, tú puedes Voy a chocarlo Nosotros se quedaron detrás Vamos Bien Pero es muy duro Es muy duro ese camión Es muy duro, mira Yo te ayudo, yo te ayudo Del otro lado Vamos Vamos a detenerlo Vamos a hacer que has hecho el gol de adelante Vamos Vamos a detenerlo Toma Se está deteniendo, se está deteniendo Vamos ¡Qué épico! Tú puedes Tú puedes Ponte adelante Vamos Ponte adelante ¡Cielo! Que no se deten... ¡Cielo! ¡Frena, frena, frena, frena! Ahí está ¡Vamos, vamos! ¡No se lo podemos! ¡No! ¡No! ¡Acelerado! ¡Vale aquí, carián! ¡No! ¡Vamos! Lo habíamos hecho muy bien, Milo Vamos Sí, era muy bueno Era muy bueno Vamos Vamos, vamos, vamos Creo que no lo podremos agarrar Vamos, corre Sí, sí, hay que agarrarlo Vamos Vamos, sí que podemos Este se chocó ¡Vamos! 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 ¡Páralo, páralo ahí! ¡Somos tres! ¡Yo voy a tratar detener a los otros de atrás! ¡Vamos! 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 ¡Mira, frenó! ¡Frenó muy bien! ¡Nos hizo pasar a los tres! ¡Nos hizo! ¡Que nos estamos chocando solos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! 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 ¡Ya marcha atrás! ¡Ya marcha atrás! ¡Vamos! 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 ¡Páralo, páralo! ¡Es que está dando marcha atrás! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ahí lo puede empezar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡El mejor equipo del... ¡No seremos aquí el mejor equipo del condado! ¡Madre mía, compañero! ¡Qué épico! ¡Madre mía! ¡Qué épico! ¡Vaya! ¡Qué hemos hecho! ¡Esto estuvo muy épico! ¿Viste cuando lo encerramos así los dos juntos? ¡Sí! ¡Era para mantenerlo ahí! ¡Wow! ¡Qué salvo! ¡Estuvo muy bueno! ¡Creo que vamos a ganar! ¡A ver! ¡Mama! ¡Nos queda una más! ¡Tenemos que ganar en esto! ¡No! ¡Son ronda de tres! ¡Y esta la tercera! ¿Cómo que son ronda de madre mía? ¡Que no se entera de nada! ¡No se entera de nada! ¿Cómo que...? ¡Hemos ganado, Adri! ¡Falta una, Milo, todavía! ¡Que no! ¡Sí, mira! ¿Cómo que...? ¡Falta una! ¡El equipo que llega a tres gana, Milo! ¡Ah! ¡O sea! ¡Tenemos que ganar y ganamos! ¡Wow! ¡Lo me toca hacer! ¿Qué te toca a ti? ¡Me tocó un camión, compañero! ¡Estamos perdidos! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Hoy te conviertes en un héroe, Adri! ¡Hoy me convierto en un... ¡En un super! ¡Pero hay mis manos! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Yo te empujo! ¡Yo te empujo! ¡Trencuida! ¡Quédate tranquilo! ¡Vamos! ¡Yo te empujaré! ¡Vamos! ¡Yo te empujaré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Proteguelos! ¡Vamos a la protección! ¡Vamos! ¿Puedes? ¡Andas bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos bien, compañero! ¡A ver! ¡Cuidado, que ahí vienen! ¡Oh, lo vienen de costado! ¡Oh, lo vienen de costado! ¡Bien! ¡Ha pasado de largo! ¡Yo lo voy a buscar a este! ¡Hola! ¡Bien! ¡Tú vete, tú vete! ¡Yo me encargaré de ellos! ¡Ya mira, compañera! ¡No! ¡Guarda que tienes un aire! ¡¿Qué haces? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vente! 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 ¡No! ¡Toma! ¡Vente! ¡Vente! ¡La bomba! ¡No! ¡Que no explote! ¡Vamos! ¡La bomba! ¡Bien! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Toma! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Lo he cubierto! ¡No dejaré que nadie pase! ¡Ahí está! ¡Nadie pasará! ¡Vamos! ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Estoy solo! ¡Sí! ¡Me da la victoria! ¡Vamos! 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 ¡Es que no llego! ¡Es que no llego! ¡Estoy yendo para ahí! ¡T trata de descubrirte! ¡Toma! ¡Toma! ¡Estoy lleno! ¡Vamos! ¡Hazlo pasar del arco! ¡Por favor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡La juguareta la voy a hacer! ¡Uy! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! ¡Cuídate! ¡Cuídate! ¡Pero tengo las peras aquí! ¡Lo voy a sacar de encima! ¡Toma! ¡Toma! ¡Acelera! 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 ¡Acelerando! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo saqué! ¡Sí, sí! ¡Lo deje trabado! ¡Corre, corre! ¡Vamos, Audrey! ¡Tú puedes, Audrey! ¡No! ¡No! ¡Guarda! ¡Me sacaré de este! ¡Uno! ¡Sí! ¡Corre! ¡Aquí! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Uno! ¡No! ¡Que me he dado vuelta! ¡Vamos! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Vamos! 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 ¡No te veo! ¡Vácame este! ¡Aquí! ¡Es que estoy trabajando! ¡No! ¡Que se trabó del mapa! ¡No! ¡¿Qué haces? ¡Te han tirado fuera del mapa! ¡Pero qué haces! ¡Que veo un lado sin medio de ahora! ¡Y dejen que sacárselo! ¡Pero yo me había caído abajo! ¡Madre mía! ¡Ultima ronda Milo! ¡Esta de finita! ¡Pero cuántas son! ¡Pero qué es esto! ¡No entiendo! ¡Vamos! ¡Rota el próximo milo! ¡Toma agua! ¡Toma agua, Adri! ¡Tenía que tomar agua! ¡Perdón! ¡Deja de tomar agua! ¿Qué dices? ¡A ver, continuar! ¡Ah! ¡Qué rita el agua! ¡Hola! ¡Pero! ¡Hola! ¡18 minutos ya! ¡Pero este video más... ¡No será aquí el video más largo del mundo! ¡Voy no puedes editarlo, Milo! ¡No! ¡Yo no edito mis videos! ¡Porque yo quiero que vean todo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Seremos atacantes! ¡Ahora sí, Milo! ¡Esta la tenemos ganada! ¡Somos los mejores atacantes de la guerra! ¡No se nos puede escapar! ¡Sí! ¡No se nos puede escapar! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Confío en el corazón! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que se preparen porque los vamos a atacar! ¡Vámonos! ¡Es buenísimo como hacen estas pistas! ¡Me gustan más que Milo! ¡Y aparte, mira! ¡Todo verdecito, comandito! ¡Sí! ¡Como hace Vita! ¡Vamos por aquí! ¡Que aquí lo vamos a alcanzar! ¡Vamos! 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 ¡Se vienen! ¡Mira, mira! ¡Lo están parando! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Razen! ¡A ver si lo podemos sacar! ¡Ole! ¡Brigao! ¡Vama! ¡A ver! ¡Toma! 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 ¡Contra esto! ¡Empujo delante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede! ¡No puede salir! ¡Vamos! ¡Que no puede! ¡Que no puede! ¡Que no puede! ¡Que no puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esplota! 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 ¡No esploto! ¡En serio! ¡Correte! ¡Molesto! ¡Sí! ¡Correte! ¡Toma! ¡No pasarás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No puede salir! ¡No! ¡Que se nos va! ¡Vamos! ¡Que se nos va! ¡Vamos! ¡Voy para el otro lado! ¡Vamos! ¡Yo traté de detener a ese! ¡Pero no pude! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Te has puesto adelante! ¡Muy bien! ¡Exactamente! ¡Vira! ¡Y ahora ya trabo a todos! ¡Toma! 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 ¡Vola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma aquí! ¡Vamos! ¡Hay que pelearle de acá! ¡Date! ¡Ay, mía! ¡Me lo puedo! ¡Vola! ¡A ver si le puedo pegarle de atrás! ¡No! ¡Me trabé con esto! ¡Ya tenemos muy cerca! ¡Milo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo saqué! ¡Lo saqué! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Toma tú también! ¡No lo puedo sacar! ¡Toma! ¡Vola! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Travenlo! ¡Travenlo detrás de la pared! ¡No! ¡Vamos! ¡Ander! ¿Qué haces? ¡No! ¡Adri! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va muy rápido para atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Aprovecha! ¡Aprovecha el momento! ¡Listo! ¡Está atorado! ¡Está atorado! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Toma yo! ¡No! ¡Hemos ganado! ¡Pip! 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 ¡Vamos! ¡Estuvo muy épica! ¿Tú qué dices? ¡Mira! ¡Ponte el dinero! ¡Mira! ¡Mira todo el dinero! ¡Mira todo el dinero! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Atacantes ganadores! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! ¡Así que bueno! Espero que les haya gustado este nuevo videíto de Jauria de casa que está muy bueno. Espero jugarlo con Vita dentro de muy poquito. Y con Adri. Así somos más. Y nos vemos en el próximo episodio de GTA V. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!